¿Qué pasa, Paci? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con guarda? Está dibujado no veo ¿Qué pasa, hay premio? ¿Qué pasa? ¿Por qué dibujan jugadas? Ni yo no veo Ponte, ponte tus lentes Por acá trae la luz, porque no vas a ver ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena, qué buena!